¿Dónde estará la mía de mí? ¿Dónde estará la mía de mí? ¡It's beautiful! Cuando mi hermana la invitó y yo salí a abrirle la puerta Entró el sol, entraron estrellas, entraron dos trenzas de trigo Y dos ojos interminables Yo tenía catorce años y era orgullosamente oscuro Delgado, ceñido y fruncido, funeral y ceremonioso Yo vivía con las arañas, humedecido por el bosque Me conocían los coleóteros y las abejas tricolores Yo dormía con las perdices Sumergido bajo la hierba ¿Dónde estará la guillermina? ¿Dónde estará la guillermina? ¿Dónde estará la guillermina? ¿Dónde estará la guillermina? Entonces entró la guillermina con dos relámpagos azules Que me atravesaron el pelo y me clavaron como espadas Contra los muros del invierno Esto sucedió en Temuco, allá en el sur, en la frontera Esto sucedió en Temuco, allá en el sur, en la frontera ¿Dónde estará la guillermina? 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 Mi corazón ha caminado con intransferibles zapatos Y he digerido las espinas No tuve tregua donde estuve Donde yo pegué, me pegaron Donde me mataron, caí Y resucité con frescura Y luego, y luego, y luego, y luego Es tan largo contar las cosas No tengo nada que añadir Dime a vivir en este mundo ¿Dónde estará la guillermina? ¿Dónde estará la guillermina? ¿Dónde estará la guillermina? ¡Dónde estará la guillermina! ¡Dónde estará la guillermina! ¡Dónde estará la guillermina!